Bueno, esto es un proyecto nuevo que vamos a armar acá con todas las chicas. Por lo general van a ser como 35 puestos, Gabi, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Con distanciamiento de 3 metros, un metro de pasaje, ¿se llama? Sí. La mesa con alcohol, bueno, todo como se debe, como estamos con el tema de la pandemia. Mirta, y contanos la necesidad que están pasando las vecinas y vecinos del barrio obrero. La necesidad mía y de todas las chicas ya sabemos. Yo siempre hice feria de ropa, pero bueno, la instancia me cambié, me apoyo con ellas porque es un grupo nuevo y es para un emprendimiento para llevarle el pan a la casa, porque yo no tengo sueldo. Trabajo lunes, miércoles y viernes baldeando veredas. Y también, ¿viste? Y no es que cobro todos los días, cobro a fin de mes. Se me hace muy difícil. Yo soy sostén de mi casa, la luz, el agua, teléfono, internet, todo lo que quieras tener en tu casa, porque sos que tenés que tener comodidades y vivir como realmente se tiene que vivir una persona. Tampoco vamos a dejar de lado estar mal porque hay muchas cosas para hacer. La feria esta, el nuevo emprendimiento, es para el sostén de la casa. Bien, entonces lo que se busca es nuevas posibilidades para que ustedes tengan ingresos genuinos con tal vez algunos productos o reventa de productos. No, yo por lo general siempre vendí ropa, ropa de segunda. Pero siempre me fue bien. Bueno, tenemos a veces, capaz que estás todo el día y haces nada y tenés el otro día, haces. Pero siempre estuve, sábado, viernes, sábado y domingo. ¿Estabas en tu casa, la vereda de tu casa? No, yo estaba, bueno, en otro lugar, pero me abrí. Pero bueno, ahora junto con ellas, porque este es un emprendimiento nuevo. Bueno, Gabi, contanos un poco cómo surge esta idea con las vecinas y vecinos de este espacio de feria por fuera de la Saladita. Bien, bueno, es en realidad como un proyecto que ellas armaron, el grupo, y vinieron con un planteo de decir, podemos ocupar la canchita, porque, bueno, esto se siguió con el tema del proyecto en sí, de tener la canchita, el fútbol y voley playero sobre la ribera del río, siempre en el barrio obrero. Y más arriba que se va a hacer una cancha de punt train, que es un circuito de ciclismo. Y, bueno, obviamente no me puedo negar a esto, a decir sí, porque la necesidad de las vecinas es hoy. ¿Y qué tiene como prioridad esta feria? Es el tema de que son vecinos del barrio que no han tenido acceso ahora a la Saladita, por respetar el protocolo, obviamente, y porque ellos ya tienen una comisión formada y no hay más lugar. Y la necesidad de las personas es hoy. Sí, entonces, como la Saladita ya está conformada dentro del barrio obrero, las personas y vecinas del barrio hoy tienen la necesidad y por eso, bueno, eligieron este lugar como para armar hoy la Saladita y ya viernes a hoy domingo. Y no me podía negar a decir, bueno, hoy este lugar sí está dispuesto para hoy. Claro, vecina. Así que se han reunido varios vecinos que están con necesidad y arrancan desde el día viernes. Hoy, sí, sí. Hoy y viernes, sabe, domingo. De 12 a... Bueno. ¿De 12? En adelante. A 6, sí. Claro, 12 de la tarde. Sí, 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 sí. Entonces, cuidando todos los protocolos, cómo es debido, los vecinos que tengan en cuenta eso, cuando circulan por el espacio, tratar de cuidarlos. De cuidarlos, sí, 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 cuidarnos, sí, sí, sí. Otra cosa para aclarar, va a tener el ingreso, un ingreso, un lugar de ingreso donde puedan recorrer y tienen la salida por otro lado, los que vienen, los visitantes. Se permite 40, son 20 familias beneficiadas hasta el momento, más 5 puestos que van a ser visitantes. Entonces, es por el espacio físico y para poder coordinar. Hay una de las chicas que dentro del grupo va a armar un solo día, pero los demás días se va a encargar de repartir los números a las personas como para tener un control de que no se exceda tanta gente dentro del grupo. Todas van a tener el alcohol en gel en el puesto y todas con barbijo, obviamente, y las personas que vengan tienen que respetar eso también. Bien, y aclarar que no pueden permanecer en el lugar, sino que hay que venir, buscar lo que necesitemos y circular. Exactamente, respetándonos, cuidándonos y, bueno, obviamente, gracias a todo. Hay matrimonios que ayer se acercaron y que trajeron algo nuevo, que van a vender un puesto de comida porque el hombre vive de changas, que obviamente es del sostén de la familia y, bueno, vino con su señora a decir, por favor, queremos poner el puesto y, obviamente, se le dijo que sí porque es del barrio, ¿no? Así que, bueno, espero que tengan mucha suerte y que la gente se pueda acercar a colaborar con estas familias. ¿Se pueden tomar más familias? ¿Habría más espacio para las próximas semanas, Gaby? Es que la exclusividad es de los vecinos del barrio y ya con el boca a boca creo que se han reunido tres veces para poder coordinar esto que ya está armado y vos fíjate que es temprano y ya hay algunos puestos. Así que, bueno, espero que esto siga surgiendo y unificando más al barrio obrero, ¿no? Sí. Muchas gracias, Gaby. No, gracias a usted. Es el sostén de la casa. No nos queda otra. ¿Usted no está recibiendo el IFE, algún tipo de asignación? Yo no tengo asignación. O sea, mis hijos ya son todos mayores. Claro. Nada. Y, bueno. ¿Y el IFE pudo acceder al IFE? Sí, porque yo soy monotributista social, porque donde trabajo te piden una boleta. Claro. Pero nada, vos sabés. Pero con eso no alcanzas. ¡No! No llego ni, no. Por eso me vengo acá a esto también para tener una ayudita más. Pero no, 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 yo soy sola, no, nada. Tengo que sostener mi casa y tengo que seguir viviendo. Es eso nada más. Es eso nada más.